Fume, tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que esta buena está y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar, y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito, y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar, y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebécita, tú eres bebesota Friquita una más, se te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo gusta Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que esta buena está y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Si tú me lo pides, yo me porto bonito, y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar, y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebécita, tú eres bebesota Friquita una más, se te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo gusta